Con la entrega de todos los elementos que ven ustedes, así inicia el proceso de atención integral de los habitantes de calle. Primero que todo, aceptar que dentro de los centros no se puede consumir ni portar armas. Por eso, en el momento de la verificación, entregan todas las pertenencias que pueden afectar directamente la convivencia dentro de los hogares o adicionalmente también afectar a otras personas. Pipas, pegante, encendedores y algunas armas son las que ellos dejan para iniciar este proceso que culminará durante nueve meses con una persona que estará de nuevo en una inclusión social y laboral en esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!